hola cracks como están hoy estamos otra vez con jose y por qué digo otra vez porque acabamos de hacer nuestra nueva serie de las locas aventuras de xavi y el oficial jose bueno chicos así que sin más que decirles quiero decirles sin más que decirles quiero decir bueno nada más les quiero decir que se suscriban porque el camino así es y bueno vamos a vamos a jugar este juego porque mi amigo jose le gusta mucho y es muy bueno así que vamos a jugarlo para que nos enseñe bueno ya bueno nos atrasamos un poco con la intro no manches a xavi se nos olvidó un detallito cuál espero que estés a la casa mira no no manches no manches bueno miren como soy muy pro ven ven vamos a venir con nuestra espero que hicieron aquí si ven los rayos rojos soy yo es ese a ver es que no estás disparando no tienes pistola no se ve no tienes pistola porque qué pasó es un boc pero bueno el hostal dispara rayos rojos rojos que yo quiero y por cierto no se pierdan las locas no 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 me gusta esta ronda especial no se pierdan las locas aventuras de xavi y el oficial jose de hecho mañana vamos a grabar una entonces no se los esperen así en la campanita de notificaciones ya vi necesito ayuda sí creo que si la necesitas si ven toda la vida que se está quitando a los robots es jose es que quisiera que digan su arma es buenísima ah no huye 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 no voy a detener estos 14 robots algunos no me creerán pero es que está aquí al lado mío y eso sí es súper chetado no no sé si si no si no pero si vamos al paso nos van a perseguir sí pero yo tengo una base segura sólo ve al frente donde salen robots porque ya no van a salir ya no ya morí ya morí ya morí yo no yo no yo no voy a salir del área quisiera que los robots no puedan salir aquí ahí está estoy en la zona segura sí pero yo ya no sirve de nada que vaya porque qué mal pobres ya hay bueno como yo estoy aquí le están dando hechos a los robots vean se están eliminando pero no se ve nada vean los están eliminando si no ven que lo están eliminando pero no ven que le están disparando qué bueno que los robots no brinca si brinca ya estamos fritas como una papita hola niños no eso no son niños hola adolescentes yo estoy yo yo estoy yo 30 segundos la tenemos ganada bueno tú es que primero tenemos que hacer lo que íbamos a hacer que está súper padre que en realidad Xavi nos dio la idea de construir una aldea sí pero en realidad no es una aldea ¡Ah no! ¡H salió! ¡¿Cómo?! ¿Cómo?! salieron millones ¡¿Pero cómo?! ¡¿Pero cómo?! ¡Nimitas en el último segundo?! ¡Veros! ¡Veros! ¡¿Qué?! ¿Qué?! 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 ¡¿En el último segundo?! ¡¿En el último segundo?! bueno Xavi ¡Hay que construir nuestra aldea! ¡Hay que construir nuestra aldea! ¡Oye! ¿Qué?! ¡Mira! ¡Aquí tienes esto! ¡Ok! ¡Ah! ¡Pero para cambiar! ¿Cuál quieres? ¡Esos se dan bien los que tengo! ¡Es para disparar rápido y muchas balas! ¡Bueno ok! ¡Ahora Xavi! ¿Qué hacemos? ¡Una aldea y muy rápido! ¡Bueno! ¡En realidad nuestra aldea es una casa con balas! ¡Barreras! ¡Pero las aldeas son así! ¡Tienen barreras! ¡Bueno! ¡Específicamente no todas! ¡Bueno! ¡Pero las aldeas solo son casas! ¡Puede haber una que otra tienda! ¡Pero la tienda está diseñada como casa! ¡Bueno! ¡Puede vivir el vendedor de la tienda ahí! ¡Me explico! ¡Bueno! ¡Entonces no puede vivir el vendedor de la tienda! ¡Sí puede! ¡No! ¡Bueno! ¡Sí! ¡No! ¡Porque vienen zombies! ¡Sí! ¡Y bombarderos que no te dejan dormir! ¡0% dormir! ¡Ya estás! ¡Cubro! ¡Porque por si nos atacan por atrás! ¡Pues obvio! ¡Sí! ¡O sea! ¡Los bombarderos corren bien rápido! ¡Son capaces de venir hasta acá! ¿Verdad? ¡Espero que sean los bombarderos! ¡Porque eso los bombarderos no! ¡Ándale! ¡Los destruye fácilmente! ¡Si ven! ¡Que estoy haciendo como una torre! ¡Es que es! ¡Es que las torres sirven mucho en este juego! ¡No! ¡Esta! ¡Sabi! ¡No! ¿Qué? ¡Shabi! ¡Estamos enfrente de la torre! ¡No! ¡Hiciste de una barrera! ¡Qué mal! ¡No! ¡No! ¡Yo creo que... ¡Ah! Bueno! ¡Al menos tenemos enfrente de la torre! ¿Por qué no? ¡Yo creo que resiste algo! ¡No mames! ¡No por eso ya! ¡No por eso ya! ¡Mira aquí hay un escalón de dos! ¿No? ¡No es de tres! ¡El parkour! ¡Pero quítate! ¡Porque en este juego! ¡Ah! ¡Si se toca a las personas! ¡Parkour! ¡Parkour! ¿No es con el parkour o qué? ¡Yo tomo la primera defensa! ¡Más o menos! ¡Piu! ¿Le estás dando algo? ¡Si! Si ves todos los números es que le estoy dando! Si ven todos los números en la pantalla de Shabby, les estoy dando a todos esos robots. ¡Si! ¡Si! ¡Atención robot a las 12! ¡Ahí está! ¡Muerto! Dispara a los gigantes que están revelando! ¡Piu! 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 Un dúo de esqueletos Muerto Se nos están uniendo Repito Repito, una oleada Me encargo del gigante Oye, mi barra salvó una vida Puso un bloque afuera Y un gigante se detuvo y se salvó un tipo Soy un superhéroe Se nos están uniendo ¡Tienes un superhéroe! ¡Ayúdanos! Es lo que estoy haciendo, se matan a todos los gigantes Yo estoy matando a los chiquitos Que es más difícil porque vienen bien muchos ¡Zombie! ¡Zombie adentro! No puedo, mi cámara se me volvió ¡Ahí está! ¡Y escaleto! ¡No! ¡Están entrando! ¡Oleada de zombies a las trece! ¡A las una! ¡Que están aquí! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Jose! ¡Ayúdame! Repito Nos están corriendo los zombies Sí, en realidad sí nos están corriendo a los zombies A mí No a él ¡Perdemos la casa! ¡Perdemos la casa! ¡No, no, no! ¡Me gusta esto! Creo que a nadie le gusta ¡Ya todos se van! ¡Mori! ¡No, en serio! Quedaba muy... ¡No me muerto! Quedaba muy claro... ¡Ya me muerto! Quedaba muy claro que moría ¡No, no, no tengo novia! ¡Yo lo tengo novia! ¡No me digas que es un zombie! ¡No me digas que es un zombie! ¿Cómo le dijiste? ¡Sobreviví! ¡Al último segundo! ¡Me iban a matar, pero sobreviví! ¿Qué pasas, José? Bueno, a ver, vamos a construir una barrera buena Porque la derrumbaron, se nos cayó la casa y ya se hizo el show Sí, todo el show No, pero aquí atrás era torres Siempre nos das tiempo extra No estoy haciendo bien la barrera Pero tenemos más tiempo que el de antes Antes se dieron como 15 segundos Pero bueno, como la... Estoy poniendo muchos bloques en la barrera ¿Va a ayudar de algo? ¡Muchos! ¡Muchos! ¿Qué voy a hacer? La rena no sirve, ¿verdad? No, no sirve nada No me gusta Estoy redondeando con la rena Para que primero tenga que derrumbar la rena Para entrar a la casa Construye bien la casa, ¿eh? Voy a seguir la escalera Está todo rodeado Ahí la hizo Esa vez si lo hicimos bien No manches, vamos atrás de una... Una base Rebelde Contra el imperio Soy Yoda Ven, 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 ven Hice la escalera por acá Sí, creo que la vi Acá, ahí está la escalera No, pero es Sparkour para la ¿Ves? Aquí puedes usar Sparkour Pero también escalera Y sus... Ah, escalera ¿Son golpaderos? ¿Qué? ¡No! No, no, no No sé por qué me gusta No, son gigantes No, no me gusta Porque los se van a embobar a... Allá, en las torres Todavía que están quitando escosas Es que es buenísimo Con su pistola es la mejor La, 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 la ¿Por qué se escucha el Fall Guys? ¿Oyes el Fall Guys? Es que tú no lo tienes Ya estoy muerto Estamos muertos No manches Nos cierra la torre en la cabeza Bye Mira los robots ¡Ah! Por eso yo me fui ¿Quién quiere Yoda frito? ¡Yo no! ¡Ojo se frito! ¡Estoy fricaso! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ah! Me mataron Si muero esta vez el video termina Y seguramente va a terminar el video Si sobrevivo Continuamos ¡No! ¡Que no acabe el video! Suscríbanse al canal Suscríbanse Y no... Y no... Y ya Y Shabby sobreviviría Si no sobrevive Aún va a continuar Porque Si se conscriben Van a... Va Si se suscribe Una nueva persona del canal Y ya somos 15 suscriptores Voy a hacer Segunda parte De las locas aventuras De Shabby Bueno no Esa Y el oficial José Bueno Eso ya tenemos planeada Pero Pero vamos a hacer La segunda parte De este video Ya morí Ya morimos Ya morimos Me está persiguiendo Una oleada Ya lo sé Ya lo sé Bueno chicos No olviden suscribirse Para seguir Aquí con mi amigo José Y Activen Compartiendo notificaciones Para no perderse El capítulo No me las dudas De las locas aventuras De Shabby Y el oficial José Hasta la próxima